que hagan parte oficial del cuerpo de la Cámara. La Cámara de Diputados ha sido una gran luchadora de la lengua de señas mexicana y hemos dado muchos cursos, muchos de nosotros nos hablamos en los pasillos y todo con lengua de señas mexicana pues para implementar y acrecentar el lugar común y el sitio común de inclusión porque la inclusión que nosotros conocemos pues es una inclusión motriz, es una inclusión de rampas, es una inclusión de bastones, es una inclusión de abrazaderas pero nos faltan las otras inclusiones, las de que cada persona con discapacidad tiene una especialidad y tiene una especificidad única que tenemos que atender. Y en este caso pues nos da muchísimo gusto recibir a Luis Antonio Castillo Pardo, a quien Luis Alfonso Castillo Pardo, tenerlo aquí en la Cámara y por el que pido un gran, gran aplauso por ese gran esfuerzo. Los esperamos, aquí estamos esperándolos para que, porque se escuchan hasta acá señores. Los esperamos. Pregúntales y ya terminan. Sí, gracias porque se escuchan hasta acá en la mesa. Es un honor para mí estar aquí hoy en la presentación del libro Me atreví a soñar sin ver. Escrito por bueno, pues ya tenemos aquí al lado a Luis Alfonso, que ha venido varias veces a la Cámara a buscarnos a los diputados, a hablar con nosotros, a discutir sobre su tema, sobre su vida, cómo podíamos nosotros avanzar en la inclusión, sobre todo en esta legislatura que es la 65, la de la paridad, la diversidad y la de la inclusión. Y entonces, bueno, pues hay inclusiones muy concretas, muy materiales, hay inclusiones muy abstractas y que pues los diputados, las diputadas, por primera vez nos estamos dando la tarea de que pues vamos avanzando en estas leyes, pero vamos muy lento, vamos muy atrasadas a nivel mundial, pues son inclusiones ya muy avanzadas y nosotros pues apenas estamos dando nuestros primeros pasos, nuestros pininos en esta parte de la inclusión, siguiendo las convenciones internacionales de donde el Estado mexicano pues es Estado parte y tiene que obligarse a seguir pues estas dictaminaciones. Pero hoy Luis Alfonso nos presenta un libro, una obra valiosa, única, que nos brinda una perspectiva intimista, conmovedora, sobre la vida de una persona que ha enfrentado y vencido la adversidad de la discapacidad visual desde su adolescencia. Luis Alfonso no solo nos regala su autobiografía, sino la experiencia a través del cómo ver a través de sus ojos, cómo vivir a través de sus ojos, cómo sentir a través de sus ojos. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en esta comisión, donde nosotros pues hablamos de la inclusión de rampas, de la inclusión de elevadores, pero nos falta esta inclusión, cómo ve un ciego, cómo mira un ciego, cómo escucha un sordo, cómo oye un sordo. Y esta parte sensible, que no la tenemos en una rampa y que no la tenemos en un elevador, pues es la que nos da la otra visión, que próximamente estaremos intentando desde la ONU, la revisión de la convención, que se carga más a la parte motriz, dejando la parte sensible a un lado. Esta historia marca un entusiasmo contagioso y la confianza inquebrantable de sus propias capacidades. En cada palabra, en cada párrafo, pues nos da una idea de cómo viven. Para conseguir estas posiciones y para ver para nosotros lo que la Cámara de Diputados ha hecho con algo que se llaman acciones afirmativas. Yo no sé si ustedes conozcan este término, pero para política las acciones afirmativas son varias. Y las acciones afirmativas nos permiten tener a representantes de cada una de las partes vulnerables en la Cámara de Diputados. Así es que en la Cámara de Diputados, en la Comisión, tenemos personas con discapacidad, que son paralímpicos o que son personas que tienen hemiplegia o cuadriplegia y que de alguna manera ellas mismas se representan a sí mismos. Ya no necesitan a los traductores, en este caso, que pueden ser los diputados ordinarios, que tenemos todas las facultades, y que intentamos o pensamos que va a necesitar la persona con discapacidad. Esto ya no ocurre hace mucho tiempo porque las acciones afirmativas le permiten a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, a las personas de la comunidad LGBT o la comunidad de la diversidad, a los afrodescendientes, y algunas otras partes del espectro de vulnerabilidad a que formen parte de los procesos políticos del país. Se les garantizan de 25 a 50 espacios en la Cámara de Diputados para que ellos se representen. Aquí tenemos un compañero que trabaja con nosotros, que es sordo. Aquí estamos. Miren, aquí le damos un aplauso grande a todo nuestro compañero. La Cámara de Diputados tiene, lo que contempla la ley, el 1% de personas con discapacidad trabajando en la Cámara de Diputados, o también en las empresas, que es el 25% con algún aspecto de preferencia de impuestos. Se les da un estímulo fiscal a todas las personas que empleen, a personas con discapacidad, y también se les deduce el 100%, si es que ponen una rampa, si es que ponen un elevador. O sea, hay muchas ventajas que hemos ido avanzando y amortiguando la no presencia de personas con discapacidad en la Cámara de Diputados. Por eso, para nosotros es muy importante saber que una acción afirmativa del exterior nos visita porque nos va a dar su visión de cómo vive la vida diaria, el diario vivir, que es difícil. A la hora de yo inicié el texto de Me Atreví a Soñar, pues es un recorrido por todos los nos, por todos los nos, y dando vueltas y vueltas en todos los nos, hasta la última conferencia que da, hasta en el momento en que se siente absolutamente triunfador. Él puede transmitir el mensaje, el mensaje llega claro, el mensaje pues es aceptado, y de alguna manera pues él sale de esa reunión en los últimos párrafos diciéndonos, pues lo logré. Cuando estamos viendo todos los nos que él está acercándose, buscando una escuela o buscando un espacio para ciegos, una escuela para ciegos, débiles visuales, y pues los trayectos son muy largos. También quiero comentarles que aquí se encuentra el secretario técnico, con el cual hemos hecho una lucha inmensa. Muchísimas gracias, secretario técnico, porque hemos logrado que la Secretaría de Educación Pública tenga ya sus libros para debilidad visual, para débiles visuales. También en cada una de las presentaciones, el Consejo Editorial, que tiene la Cámara de Diputados, pues emite un libro en braille, y emite un libro en debilidad visual, para que sea integrado en las bibliotecas oficiales nacionales, como la Vasconcelos, que tiene un cuarto especial para braille, o tiene un cuarto especial para lengua de señas mexicana. O sea, vamos avanzando con todas las diferentes opciones. Nos preocupa muchísimo que tenemos noticias, que ciertos CAMs, pues ya no están enseñando el punzón, ya no están enseñando el braille, y pues, perdón, no todo mundo trae un teléfono celular, y no todo mundo tiene la obligatoriedad de estarse gastando sus datos en algo que el Estado no te está proporcionando, y eso es lo que vemos en la Cámara de Diputados. Tú no tienes por qué obligar a una persona con discapacidad a que utilice un teléfono inteligente para comunicarse con el otro, si obligadamente tiene el braille, si obligadamente tiene la lengua de señas mexicana. Quiero comentarles que yo a los 23 años fui una activista de las personas ciegas y débiles visuales, y yo inicié a los 23, 20 años, 23, a trabajar de voluntaria en una escuela que se llamaba ACREC, que posteriormente se unificó a lo que es el Conde de la Valenciana, y bueno, pues ahí se hicieron estas fusiones. Yo estuve en esta escuela trabajando con ciegos, por eso conozco los punzones, conozco el braille, aprendí muy poco, creo que la A la veo, muy poco porque es complicado. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje de accesibilidad o con las posibilidades de accesibilidad son muy complejas, y generalmente los tienen los familiares. Los familiares son los que nos educan, aquí tenemos a nuestro intérprete, que sus familiares, o nuestro compañero persona sorda, pues son los que sus familiares, sus hijos o sus padres, son los que nos educan a nosotros en este tránsito. Y bueno, yo me acuerdo que ellos eran muy sensibles y cuando yo llegaba, ellos sabían que había estacionado mi coche, ellos sabían, ¡ay, ahí viene Gaby, ahí viene Gaby! Se sabían pisos antes que yo ya había llegado, ¿no? Entonces, es complicado cuando los CAMS nos exigen a nosotros que unifiquemos a todas las personas con discapacidad, porque las personas sordas son muy guturales y las personas ciegas son extremadamente sensibles al ruido. No podemos unificar estas, no podemos hacer esta inclusión forzada, porque unos se incomodan con otros y tenemos dos vías completamente diferentes. Entonces, el conocer esto nos permite a nosotros, al secretario técnico, a la comisión, a la dictaminación, tomar decisiones muy radicales en este punto. Así es que para mí es un honor, un orgullo presentar un esfuerzo, porque sé el esfuerzo de los ciegos cuando nosotros nos regalaron unos hornos para que ellos hicieran pan, galletas, pues era muy difícil introducir las galletas, introducir el pan, no tenían estas normas que exigen de sanidad, no tenían estas normas que existen de economía y termina siendo un proceso muy casero cuando es un esfuerzo de vida. Y como es, se les puede explicar que pues recorrimos muchos oficios, muchas formas de vida y es difícil para una persona con discapacidad en este país pues lograr algo. Acabamos de estar en la Convención de Chicago y ahí nos dimos cuenta de las grandes diferencias que tenemos en estas asociaciones que tienen miles y miles y miles de millones de dólares entregados a la voluntad y al buen servicio de las personas con discapacidad. Entonces el trayecto es largo, pero bueno, aquí estamos dándole la bienvenida a una de las voces más importantes para nosotros, un ciego que pone de manifiesto su vida en papel para que nosotros entendamos qué viven, cómo viven y cuál es este trayecto tan ardo y tan difícil que tienen para la vida diaria. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados. Agradecemos el mensaje de la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerales, la diputada Gabriela Zoy Miranda. A continuación escucharemos a otro de los miembros de nuestro presidio, el licenciado Fernando Alonso Villanueva, quien es director de la Escuela Nacional para Ciegos, Ignacio Trigueros. Él también es licenciado en Psicología por la FES Aragosa de la UNAM. Inició su labor profesional en 1984 en la Escuela Nacional para Ciegos, licenciado Ignacio Trigueros. En ese entonces, a cargo de la Dirección de Rehabilitación del LIB Nacional. Posteriormente, se incorporó al proyecto del primer Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Iztapalapa, también del Sistema DIF. Trabajó en el Programa Nacional de Solidaridad Penitenciaria, realizando estudios criminológicos durante un año para después incorporarse como directivo en diferentes centros de tratamiento para menores infractores. En la Secretaría de Educación Pública, ha laborado en un periodo de 13 años en la Dirección de Educación Especial e Inclusiva y como maestro especialista en Escuelas de Educación Básica. También ha colaborado como director de los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial y a partir de 2013 se desempeña como director de la Escuela Nacional para Ciegos, licenciado Ignacio Trigueros. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Buenas tardes. agradecido con Luis Alfonso en primera instancia por la calidez y el recibimiento que hubo de mi persona a la licenciada Soy por su discurso al cual soy muy empático. Creo que hay muchas cosas que hemos venido logrando como sociedad pero hablar de inclusión sigue siendo una labor artesanal todavía. El ámbito de la educación especial involucra muchas necesidades. Hay un gran sector de la población que creo que tendríamos que ir atendiendo desde luego incluso desde aspectos preventivos. Hay muchas patologías que aún se pueden prevenir. creo que sería un primer trabajo significativo el prevenir de que el hecho de la discapacidad no aparezca en principio. Posteriormente ya relativo a toda esta experiencia que hemos recogido también a través del trayecto laboral lo contrasto con esta experiencia tan maravillosa que logra plasmar Luis Alfonso en un retrato de vida que pareciera que estás viendo una película de los de la época de oro del cine mexicano donde de una manera cálida te va metiendo a través de su lectura y te acerca a las manifestaciones del corazón de la voluntad del querer ser del querer transformarse. creo que Luis Alfonso encuentra un gran tesoro en todo esto que nos está platicando esa ventana donde nos permite asomarnos nos hace reconocer también la calidez de su alma y de su corazón pero escondido tras de ello está la fuerza de un león de un león que sin soberbia acomete y recorre grandes caminos con tesón y con interés cuando llega él o más bien cuando él ya está en la Escuela Nacional para Ciegos yo tuve la fortuna de llegar en 1984 esa Escuela Nacional para Ciegos pertenecía al DIF tenía muchos servicios mucho personal un montón de opciones con múltiples talleres que en ese entonces hablábamos hasta de talleres de juguetería de cerámica de carpintería se hacían muchas cosas llegamos a tener en esa época cerca de los 200 alumnos entonces ¿cuál fue el planteamiento? ¿por qué años después se entrega a la Secretaría de Educación Pública? bueno alrededor de los años 90's tanto el Instituto Nacional para Niños Ciegos de Coyoacán como esta Escuela Nacional para Ciegos en Miscalco en el centro ¿sí? pasan a poder de la Secretaría de Educación Pública Esa transición pretendía enfatizar los aspectos formativos en la no sólo la rehabilitación sino también la formación a través de la educación básica a través de la carrera de técnico en masoterapia y algunos talleres que fueron sobrevivientes de la época del DIF ese retrato de ese momento de esa época Luis Alfonso lo detalla habla por ejemplo de cómo al salir en 1984 la profesora Abelma Rueda le da un abrazo y le da un mensaje muy significativo le decía toda la suerte del mundo y Luis Alfonso ya estaba con la cosquillita de crecer de irse a estudiar de regresar a Orizaba y enrolarse en una carrera profesional pero obviamente tenía que pasar por el bachillerato y esa experiencia en su adolescencia en su juventud primaria poco a poco lo va fortaleciendo hace un rato que platicábamos de que a veces las adversidades te van creando una especie de callito en el alma y que te permiten que el dolor sea mejor asimilado que se ha transmutado en algo más positivo en una fuerza interior con la cual termina él al final regocijándose en ese dicho yo quiero felicitar aquí a la Cámara de Diputados a esta comisión en específico licenciada Sodí es un placer escucharle y advertir que todas estas propuestas pretenden trascender la verdadera inclusión y que deje de ser un trabajo artesanal porque no es necesidad de las personas el luchar y buscarse un huequito en la arena en la playa sino si nosotros estamos organizados debe ser un derecho pleno donde estamos obligados a colaborar todos licenciada recibe usted mi parabén y un gran abrazo por ese sentido y yo como representante de la Dirección de Educación Especial también quiero manifestar que los centros de atención múltiple si atienden a todas las condiciones diversas atendemos niños desde inicial preescolar primaria secundaria y un gran ámbito que tiene mucha carga de trabajo son los CAM laboral atendemos en esos CAM a todo tipo de niños que nos llegan y pretendemos darles un trayecto formativo enfocado precisamente a que se incorporen al mercado laboral sobre todo pero si enfrentamos un gran contraste en la sociedad donde no hay opciones no encontramos muchas opciones para que ellos se inserten hemos encontrado chicos que sobre todo aquellos que tienen algún problema motor son los que más fácilmente se han insertado porque es el ámbito donde hay más experiencia donde nos hace falta trabajar precisamente con los ciegos nosotros en la escuela nacional trabajamos con adultos ciegos y es difícil vislumbrar opciones para el trabajo para la verdadera inclusión y en el caso de los chicos sobre todo aquellos que presentan alguna discapacidad intelectual y los ciegos niños han tenido bastantes opciones pero aún así creo que el grupo es muy grande y la necesidad social también lo es muchas gracias Luis Alfonso por la invitación y te reconozco en principio como ser humano y creo que es pertinente darte un abrazo de corazón a corazón amigo muchas gracias agradecemos las palabras del licenciado Alonso Villanueva y le damos la bienvenida también a la diputada Amalia García Medina secretaria de la comisión de relaciones exteriores sea usted bienvenida diputada muchísimas gracias doña Amalia acompañarnos es un placer y un honor tenerte aquí en la mesa y este pues estamos iniciando les estamos comentando lo que la cámara de diputados ha avanzado lo que dice bienvenido maestro Fernández Alonso escucharlo Fernando tocayo Alonso escucharlo porque si nos ha costado mucho que el 1% de las personas con discapacidad entre empresas tenemos empresas que si son de 50 personas pues nada más contratan a 49 con tal de saltarse el 1% entonces creo que ahí tenemos que entrar la cámara de diputados o este 25% que nos ha funcionado muy bien porque este 25% del estímulo fiscal ha sido muy muy bien tomado por diferentes empresas hace poco nos vino nos está buscando coca cola para que le ampliemos también ese panorama como pensamos trabajar hay muchos diputados que nos piden que elevemos la cuota del 1% al 4% al 5% si sabemos que el 1% no funciona pues bueno como vamos a elevar eso creo que lo que vamos a elevar es el estímulo fiscal y esta parte donde muchos de ustedes no conocen lo que las empresas hacen al momento de tener esta inclusión el 100% de todo lo que tiene que ver con ajustes razonables concretos entonces creo que vamos avanzando y pues para mí sería un honor escucharte diputada antes de que le demos la palabra a nuestro creador pues este escucharte para nosotros será un gran gran privilegio una gran felicitación y un reconocimiento a don Luis Alfonso Castillo Pardo por esa determinación de garantizar sus derechos su derecho a prepararse su derecho a tener autonomía económica su derecho a participar con una vida plena y lo digo porque si me permiten les contaré que siendo yo secretaria del trabajo en la Ciudad de México se impulsó por el propio gobierno de la ciudad una política de inclusión a personas invidentes que se garantizara que cada una de las secretarías de las dependencias tuvieran tuvieran incorporado a personas ciegas y esto en un principio generó pues inquietudes de en qué áreas en dónde se les podría incorporar aunque hubo una enorme receptividad y entonces la pregunta es qué habilidades qué conocimientos pueden tener y a lo largo del tiempo lo que fue la conclusión más relevante es que sus capacidades y sus habilidades y sus conocimientos son tan diversos como los de todas las personas absolutamente y que lo que se tenía que hacer era también transformar la visión predominante en la sociedad que tiene tantas dudas de cómo actuar en el caso específico de la Secretaría del Trabajo en el área del equipo de asesoría yo incorporé a un joven invidente que acababa de egresar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un joven de una familia extraordinaria porque su madre que había sido trabajadora asalariada del hogar es decir empleada doméstica hizo un enorme esfuerzo para que él pudiera ir a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM acompañándolo dándole ánimo a lo largo de su vida finalmente él egresó entró a trabajar conmigo en el equipo de asesoría y estando en el equipo de asesoría el resto del equipo aprendió la inteligencia y la capacidad de lo que él podía aportar pero también poniendo al servicio la tecnología de tal manera que él pudiera porque además una de las tareas que tenía era conocer los temas las iniciativas que se estaban presentando en la Cámara de Diputados local y entonces él estaba atento utilizando la tecnología para saber los debates las iniciativas que se presentaban nos presentaba un resumen participaba en las reuniones con una enorme inteligencia y luego en lo que generalmente hacemos en la Ciudad de México porque la cultura de la prevención ante los desastres es continua se crearon los comités de protección civil en el edificio donde estábamos 11 pisos y en cada piso y él pidió estar en el 11avo piso que es en donde trabajábamos y los compañeros del equipo de protección civil según después me comentaron decían ¿y cómo nos va a ayudar en el equipo de protección civil? y él los escuchó y les dijo yo tengo más capacidad de salvarlos si hay un derrumbe aquí que ustedes a mí porque tengo desarrollados diversos sentidos mucho más que ustedes y entonces él se incorporó al equipo de protección civil actuó activamente Elvis se llama y además continuó sí Elvis Madariaga continúa en contacto con Elvis es muy echado para adelante con un gran carácter pero relato esto porque hay una serie de barreras y de prejuicios que tenemos que remontar y abrir el espacio la inclusión en materia de derechos el ejercicio y el disfrute de todos los derechos de todas las personas pero también reconocer que tenemos que transformar la sociedad para eso termino con eso con esta felicitación con la presentación de este libro la felicitación a nuestra presidenta de la comisión que ha tenido esta gran iniciativa de presentar el libro en esta gran sala magna legisladores me atreví a soñar sin verre porque la diputada Sodi siempre es partidaria de la vigencia efectiva el derecho efectivo de todas las personas y es hay que reconocerle esa actitud mi reconocimiento muchas gracias agradecemos las palabras de la diputada Amalia García Medina a continuación me permitiré presentar al autor del libro me atreví a soñar sin ver el licenciado Luis Alfonso Castillo Pardo es originario de Córdoba Veracruz a los ocho años perdió la vista del ojo izquierdo por desprendimiento de retina y a los 18 años de edad también perdió la vista del ojo derecho quedando totalmente ciego se rehabilitó en la Escuela Nacional para Ciegos licenciado Ignacio Trigueros y se graduó como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y en Derecho cursando ambas licenciaturas en la Universidad Veracruzana obtuvo el certificado de locutor en la Secretaría de Educación Pública además se especializó como locutor y productor de radio en el Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior en su trayectoria laboral fue director de Relaciones Públicas en Ciegos Fundación Roma en Córdoba asesor de publicidad en Cafés Baza de Córdoba director propietario de la revista Punto de Vista jefe de información en la Radio Difusora Láser 89 del Grupo FM de Radio Voz Informativa en la Radio Difusora Fórmula Musical Catedrático en la Universidad del Golfo de México y analista político escribiendo su columna y aguas que no veo entre sus logros más importantes fundó una escuela para ciegos fue el primer regidor con discapacidad visual en el Ayuntamiento de Córdoba en México ha sido biografiado en el libro De la Oscuridad Formé Mi Propio Sol y en el libro Política Analítica es autor también del libro oral Primera Colección Legislativa para Personas con Discapacidad publicado por el Consejo Editorial de esta Cámara de Diputados y desde el 2007 a la fecha es asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores sin mayor preámbulo lo dejo en el uso de la palabra para que nos dé su presentación A ver ahí si no escucho muchas gracias en primer lugar le quiero agradecer a la diputada Gabriela Sodi Miranda que me haya acompañado cuando yo le le dije de esta intención de presentar el libro y de que si ella aceptaba ser mi presentadora y inmediatamente me dijo que sí lo tomó con mucha alegría con mucho entusiasmo muchas gracias diputada por su exposición por sus palabras que no son palabras solo para una obra o solo para mí sino para toda una comunidad que es muy amplia la comunidad de personas con discapacidad le quiero agradecer también a la diputada Amalia quien no conoce a la diputada toda una institución en el servicio público desde su carrera como legisladora como gobernadora y siempre con una gran sensibilidad especialmente a todas las personas que tenemos una vulnerabilidad no nada más personas con discapacidad cuando yo escucho las sesiones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cual ella es parte escucho un debate con mucho razonamiento de parte de ella sobre todo defendiendo a los migrantes a los mexicanos que están allá en Estados Unidos en otros lugares del mundo y he escuchado mucho mucho toda su batalla que ella ha dado al maestro Fernando Alonso director de la Escuela Nacional para Ciegos muchísimas gracias maestro por haber venido por haber aceptado esta invitación de una institución que yo llevo en mi corazón porque me formó me dio las bases para lograr todo lo que ustedes van a ver en el libro cuando tengan la oportunidad de leerlo sobre todo quienes ya lo leyeron y es una institución que yo quiero muchísimo gracias maestro Fernando por haber venido agradecerle también el apoyo que me dio el diputado Alfredo Femad Bañuelos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores al doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo que es el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores también su apoyo a mis compañeros del equipo técnico de la Comisión al licenciado Gerson Miranda muchísimas gracias Gerson a mi compañera Rocío Barranco a mi compañero Francisco Javier Vilche son compañeros que me han ayudado muchísimo ahí en la Comisión y me ayudaron para este evento a todo el personal que intervino para este evento de aquí de la Cámara de Diputados evidentemente también al secretario técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables al licenciado Gerardo Larrauri que también es un entusiasta para poner todo su corazón en un servicio de la Cámara hacia las personas con discapacidad yo quiero empezar con una una reflexión bueno antes de la reflexión agradecerle también al maestro Omar Serrano que está por aquí que fue mi corrector de estilo a mi hija Sara Virginia Castillo que fue quien editó el libro ella está terminando la carrera en el Politécnico Nacional le falta un año pero ya editó este libro ella me ayudó a editarlo en su formato escrito y en su formato electrónico ella lo subió a Amazon y gracias a ese trabajo aquí tenemos el libro ahora para iniciar esta reflexión yo quiero iniciar con una frase muy importante creo que antes de preguntarnos cuánto nos cuesta la inclusión de las personas con discapacidad debemos preguntarnos cuánto nos ha costado la exclusión de las personas con discapacidad cuánto nos ha costado no incluirnos y yo digo que nos ha costado mucho como país porque dentro de mis compañeros hay personas que son muy hábiles como artesanos muy hábiles como músicos muy hábiles como deportistas y perdón que se los diga sobre todo a todos los deportistas mexicanos pero el grupo de deportistas de paralímpicos son los que han traído más medallas de oro de plata y de bronce de todo tipo de medallas entonces eso es muy importante porque a partir de ese talento también tenemos personas que han estudiado no solo mi caso no hay compañeros con doctorado y es una pena y es una pena que teniendo doctorado en economía que pueden tener la capacidad de ser altos directivos en una empresa inclusive hasta secretarios de estado ya hablo del gobierno federal no nada más de gobiernos estatales y sin embargo cuando piden un trabajo los quieren mandar a un call center a contestar un teléfono y no quiere decir que ese trabajo sea malo pero lo que está mal es que vean más la discapacidad que la capacidad en el libro hay una parte del libro un capítulo que se llama la conquista del mercado laboral y yo cuento una anécdota de un vendedor de libros que cuando pretende enseñarle a su discípulo como vender libros le pregunta a su discípulo oye si te ofrezco esta cajetilla de cerillos en 500 pesos que me dirías y el discípulo le dice no pues es es mucho por una cajetilla de cerillos no vale eso ni 50 pesos y el maestro el vendedor de libros le dice y seguramente pensarás que estoy loco y dice y este ejercicio lo hago para que tú te des cuenta que así son los libros los valoramos los libros por lo que vemos por su pasta por su cantidad de hojas pero no los valoramos por su contenido y los libros valen más por su contenido que por su aspecto material y pongo este ejemplo porque yo digo ahí en mi libro que lo mismo nos pasa a las personas con discapacidad ven nuestra capacidad pero pocos son los que ven nuestra capacidad afortunadamente ya hay algunos empresarios que si ven nuestra capacidad y hacen a un lado la visión de la discapacidad y eso también ocurre aquí en Cámara de Diputados que ya han visto nuestra capacidad yo les quiero decir que es una institución de la cual así como se los expresé de la Escuela Nacional para Ciegos que yo amo la Escuela Nacional para Ciegos también amo a la Cámara de Diputados ayer me preguntaba una periodista ¿te debe algo la Cámara de Diputados? le digo no al contrario yo le debo a la Cámara de Diputados porque mucho de lo que ustedes han visto en la televisión de los medios de comunicación y que es digamos lo ordinario los debates acalorados de nuestros diputados de nuestras diputadas esa es una parte detrás de todo ello yo les puedo decir que es una institución con mucha calidad y mucha calidez humana que ahorita está trabajando mucho la inclusión está haciendo unas instalaciones mucho más amigables con rampas con guías en el piso para personas con ceguera que está desarrollando una aplicación un tipo gps para que las personas que no vemos lo instalemos en nuestro teléfono y a partir de ahí si digo si yo quiero ir a la junta de coordinación política o a la comisión de relaciones exteriores basta con que yo lo ponga ahí en el teléfono y el teléfono con voz me va guiando desde donde estoy qué movimiento debo de hacer hacia dónde debo girar hacia dónde debo caminar para llegar a la oficina que yo deseo y cuando estoy en la oficina me dice has llegado a tu destino igual que el gps pero además de todo eso que está haciendo la cámara de diputados porque ustedes lo pueden ver oír en los elevadores hay una voz hay una bocina que nos va avisando en qué piso estamos y algo que a mí me sorprendió digo todo eso me sorprendió muchísimo porque entiendo que en lugares donde circulamos el común de las personas haya guías en el piso para las personas con ceguera pero cuando yo me dirijo a mi oficina el único ciego que se dirige a su oficina en la comisión de relaciones exteriores soy yo pues increíblemente ahí pusieron una guía y perdón que lo presumo prácticamente la pusieron especialmente para mí y eso se lo reconozco mucho al personal de la cámara de diputados a las autoridades que piensen mucho en nosotros hay mucho que se ha hecho sin embargo si falta mucho por hacer cuando yo reviso las estadísticas cuando reviso que el INEGI nos dice que de 126 millones de mexicanos el 21% o 21 millones perdón de mexicanos son personas con discapacidad yo si lo he dicho en otros espacios en otras legislaturas públicas y abiertamente en primer lugar admiro mucho el trabajo de las mujeres porque siendo ellas el 50% más del 50% de la población ellas con su esfuerzo y su lucha lograron que el 50% de las mujeres en los cargos de elección popular y en los cargos del servicio público el 50% sean mujeres y esa es una lucha que hay que reconocerle a las mujeres sin embargo debería haber pasado lo mismo con las personas con discapacidad si somos 21 millones de personas o el 21% de personas con discapacidad en México en la cámara de diputados y en todas las dependencias públicas no deberíamos ser el 1% deberíamos ser el 21% también pero no les pido mucho me conformaría con el 10% así de que nos queda mucho trabajo no nada más a las diputadas y a los diputados sino a todas las personas que estamos en el servicio público para seguir pugnando para que ese 1% ojalá nada más le pongan un cerito ahí a la derecha para que seamos el 10% de personas con discapacidad que estemos trabajando aquí porque si hay mucho talento hay mucho conocimiento mucha experiencia de personas con discapacidad pero que no está determinada por un bastón o por una silla de ruedas está determinada por el carácter que tenemos para salir adelante y superar adversidades y eso es lo que yo narro en el libro me atreví a soñar sin ver y es un verdadero atrevimiento no nada más mío de todos mis compañeros con discapacidad porque finalmente el libro no es la vida nada más de Luis Alfonso ahí está ahí está la vida de prácticamente millones de personas que no ven y de millones de personas que tienen otro tipo de discapacidad ahí está reflejado qué es lo que tenemos que hacer para sortear todas esas adversidades y normalmente siempre vamos contra corriente no fue fácil ustedes lo van a poder ver en el libro siempre nos enfrentamos a obstáculos nos enfrentamos al rechazo nos enfrentamos a la discriminación pero con carácter con voluntad con actitud sí podemos superar todas esas adversidades y de eso habla el libro de cómo en la Escuela Nacional para Ciegos donde me empecé a formar no nada más en la rehabilitación física sino en la rehabilitación psicológica tuve las herramientas para algún día como lo dije ahí en el libro para atreverme a saltar de ese nido donde solamente había dos posibilidades o volaba o me caía afortunadamente volé y eso yo lo digo ahí en el libro también llegan muchos 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 compañeros y compañeras a la Escuela Nacional para Ciegos y como lo digo en el libro cada quien construye su futuro con esfuerzo o con apatía y yo creo que eso aplica para todas las personas especialmente para los jóvenes que si quieren construir un futuro ellos pueden determinar cómo lo quieren construir si con esfuerzo o con apatía el resultado es obvio quien construye con esfuerzo va a ser muy exitoso quien construye con apatía pues va a ser lleno de fracasos entonces eso también viene en el libro y creo que hay mucho de mis compañeras de mis compañeras y mis compañeros que podemos hacer para seguir construyendo un país mejor no nos excluyan de las posibilidades que tenemos en el trabajo en el deporte y sobre todo en el ámbito político también somos capaces de tomar decisiones y de poder influir para tener una vida mejor todos los mexicanos cuando yo llegué por primera vez aquí a la Cámara de Diputados como asesor de un diputado que es un extraordinario amigo mío que se llama Juan Fernando Perdomo Bueno él me dijo mira tú vas a hacer los puntos de acuerdo tú vas a hacer iniciativas y solo pienso una cosa todo lo que tú hagas ese tipo de trabajos van a repercutir en todo el país porque es la Cámara de Diputados es un organismo federal entonces a partir de ahí yo nada más diría denos la oportunidad de entrar a todos los ámbitos no nada más al empresarial no nada más al educativo no nada más al deportivo sino también en el ámbito del servicio público tenemos mucho que dar habemos muchos servidores con discapacidad en el servicio público en el ejecutivo afortunadamente en el legislativo en el judicial y no nada más a nivel federal a nivel estatal a nivel municipal pero lamentablemente cuando por ejemplo los municipios y otras dependencias cuando hay que hacer recorte de personal a los primeros que despiden son a las personas con discapacidad entonces no subestimen la capacidad que tenemos cada uno de nosotros es increíble que entre todas las personas de un mundo digamos ordinario pocas personas hayan atrevido a escribir un libro ¿por qué? porque escribir un libro si es muy difícil y les quiero decir que no soy la única persona con discapacidad que se ha atrevido a escribir un libro a pesar de lo complicado que es escribir un libro porque yo lo escribí en un género muy complicado que es el género novelado y aunque vengo de dos carreras profesionales que implican escribir como es la licenciatura en comunicación que implica escribir en el ámbito del periodismo de la publicidad de la mercadotecnia y en el ámbito del derecho en la carrera pues también implica escribir mucho saltar de ahí al ámbito literario es muy complicado yo le decía al maestro Omar Serrano a mi corrector de estilo le digo oye creo que me metí en uno de los géneros literarios más complicados el novelado y me decía sí te metiste en un género literario muy complicado me peleé con todos los signos de puntuación leí a varios autores varios escritores como Gabriel García Márquez como Mario Benedetti y algo que no podíamos hacer antes como lo dijo la diputada Amalia hoy sí lo podemos hacer gracias a las tecnologías y es un gran orgullo de reproducir un comentario del maestro de de un maestro del consejo del antes consejo nacional para las personas con discapacidad del maestro Jesús Toledano él decía de todas las personas que tienen una discapacidad los que más leen paradójicamente son los ciegos y eso lo hacemos gracias a las tecnologías de la información pero somos unos lectores muy ávidos o sea leemos muchos libros nosotros a pesar de no ver entonces ya se imaginarán la formación que tenemos cada una de las personas con discapacidad yo sí le sugiero a las diputadas presentes y a todos los diputados porque de alguna manera me van a escuchar que si abran más esa posibilidad que no permitan que nos estemos perdiendo todo ese potencial que tiene un ser humano porque mucho de lo que hemos construido los seres humanos en nuestra vida en nuestra sociedad y en esta cámara de diputados y en muchos espacios viene de adentro de nosotros nada tiene que ver con la discapacidad la discapacidad solo es un estilo de vida decía Jorge Luis Borges otro gran escritor argentino y ciego también además y él decía la discapacidad solo es un estilo de vida así es de que yo pido mucho por la igualdad de todos mis compañeros quiero que en cada uno de ustedes no vaya solo un reconocimiento a mi persona a una autobiografía que vaya un reconocimiento a todas mis hermanas y mis hermanos que tienen algún tipo de discapacidad para que haya más espacios ojalá el día que yo tenga que irme de la cámara de diputados no solo quede el legado de un libro de un cúmulo de experiencias que quise compartir con todos ustedes sino que ojalá el día que yo me vaya me diga mira ya te vas pero ya no es el 1% ya aumentamos otros puntos para que haya más personas con discapacidad aquí trabajando les quiero decir que en la legislatura pasada hubo un compañero con ceguera que fue diputado federal pero desafortunadamente creo que en esta legislatura ya no lo hay ojalá se sigan abriendo espacios para personas con discapacidad para personas con ceguera porque también tenemos derecho a formar parte de la vida política de este país así es de que nos queda una tarea muy grande y yo sé que nuestras diputadas nuestros diputados muchos de ellos tienen ese entusiasmo y a veces cierto desconocimiento pero que cuenten con nosotros porque yo siempre lo he dicho en los eventos aquí en Cámara de Diputados en un evento donde hacen que hacen los diputados o las diputadas o cualquier servidor público lo más cómodo es aplaudir o criticar y cuando yo hago alguna observación yo siempre les digo yo no me quedo nada más con el aplauso ni tampoco me quedo nada más con la crítica les manifiesto mi voluntad de poder ayudar con el conocimiento técnico que tengo en el ámbito legislativo con el conocimiento que tengo en la discapacidad con el conocimiento que tengo en la carrera de comunicación en la carrera de derecho con las experiencias que me ha dado la vida cuenten conmigo diputada Sodi diputada Amalia y todos los diputados para que cualquier reforma cualquier impulso legislativo que quieran hacer que quieran hacer cuenten conmigo para construir un mejor país para todos muchísimas gracias que Dios les bendiga mucho agradecemos al licenciado Castillo Pardo por esta presentación a continuación daremos paso a tres preguntas lo más breve posible es por favor nada más si levantan la mano buenas tardes soy Olimpia Guerrero López tengo 43 años de servicio en cámara y conozco a Luisa Alfonso Alonso y yo le comentaba a mi jefa como yo lo conocí y también ahí está Alejandro el compañero en silla de ruedas como andaba con su garrafón tengo una neta que es discapacitada y tiene una pierna y tiene brazos cortos tres dedos en cada mano y nada más el codo izquierdo es la representante de México y es la campeona mundial en danza deportiva pero para ese trabajo para que todos ellos puedan salir tiene que ser con la familia toda la familia tenemos que estar unidos para que ellos puedan salir y buscar también alternativas que es con los compañeros de trabajo o con los diputados yo felicito a Luis por este logro porque sin ver está haciendo algo que mucha gente que tenemos dos ojitos no lo hacemos y las quiero felicitar a ustedes por haber hecho esto para que de aquí partan muchas cosas porque hay compañeros discapacitados que también necesitan ese apoyo psicológico porque ellos unos nacieron bien y otros en el transcurso de su vida ahora son discapacitados y si me gustaría que los pudieran ayudar porque luego andan mal gracias los felicito ¿alguna otra pregunta? primero quiero felicitar a la diputada Sodi a la diputada Amalia al director de la escuela para ciegos y por supuesto a Luis yo conocí a Luis cuando yo tenía 14 años de edad y estudiamos juntos la preparatoria la carrera y como universitarios vivimos 4 o 5 años juntos un tiempo en una pensión y un tiempo en un departamentito en el puerto de Veracruz la verdad es que yo nunca pensé que fuéramos a a estar en una situación así de él nunca lo dudé yo he escrito por ahí varias cosas y 40 años después pues Luis me sigue sorprendiendo y está y realmente mi agradecimiento con Luis en especial es que él siempre ha estado preocupado por la gente vulnerable no solo por la gente que no ve sino en general por todas las personas que tienen alguna discapacidad y bueno Luis pues yo estoy muy orgulloso de ser tu amigo gracias sabes que cuentas conmigo siempre y a ustedes tres mil gracias porque realmente él merecía este reconocimiento de alguna manera este apoyo porque además no es para él es para como lo dijo para millones para millones de gente que que ha sido marginada Luis luego me platicaba que este que recién que terminamos la carrera hacía la solicitud lo entrevistaban por teléfono y cuando llegaba y lo veían que era ciego le inventaban cualquier pretexto y no lo contrataban total que esto lo orilló a que él pusiera su propia revista les hablo de hace como 30 años y le dio tanto la vuelta a la situación que terminó siendo jefe de información de un noticiero de radio entonces Luis es un ejemplo por sí solo con su historia y la verdad es que ojalá le sigan apoyando él se abre el camino solo le empuja las puertas no necesita que se las abra pero si ustedes con el poder político que tienen con sus relaciones lo apoyan en esta lucha que él ya lleva pues 40 años o más en Veracruz hay cientos de niños y de adultos ciegos que han sido rehabilitados gracias a él hace unos días cumplió 34 años la escuela de ciegos que él fundó y de la nada ¿no? entonces bueno muchísimas gracias a ustedes tres Dios los bendiga se los agradezco mucho y Luis pues sabes que te quiero mucho y te admiro gracias gracias quiero agregar un comentario aquí con la persona que habló él se llama Alejandro Benítez Rosas él es un compañero que estudió conmigo la carrera bueno estudiamos juntos el bachillerato luego la carrera de comunicación y una amiga que leyó el libro por cierto una amiga que no ve me dijo de todos los personajes que aparecen en el libro yo al que más admiro es Alejandro que es el que acaba de hablar es todo un personaje ya en el libro le digo Alejandro le digo oye tú ya tienes admiradora yo todavía no le digo pero es todo un gran personaje Alejandro yo vivía anécdotas muy fuertes con él nada más les quiero comentar algo de lo que viene en el libro no nada más es un libro en el que hablo de cuando quedé ciego y el duelo de el dolor de haber quedado sin ver y la depresión sino que es un libro de muchas anécdotas algunas muy chuscas que nos hacen reír y otras que nos obligan a la reflexión pero una anécdota que yo les quiero compartir con Alejandro es que cuando íbamos a entrar a la facultad de comunicación había que preinscribirse en una lista de espera y él fue y se preinscribió porque tenía su certificado de aquel entonces del propedéutico a mí me lo tardaron en entregármelo cuando me lo entregaron él me dijo vámonos a Veracruz de Córdoba a Veracruz para inscribirnos para que te anotes en la lista de espera y cuando íbamos rumbo a Veracruz pues éramos personas de muy escasos recursos económicos nos fuimos en tren y cuando estábamos sentados en el tren de repente Alejandro comienza a gritar tírate al suelo tírate al suelo me tiro al suelo y se tira encima de mí ya al rato me dice ya, ya párate ya nos paramos y le digo ¿qué pasó? dice se subió un ratero con un cuchillo tirando cuchilladas y a un muchacho le quitaron su grabadora no se las quería entregar y le dieron una cuchillada por eso él me pidió que yo me tirara al suelo y se tiró encima de mí cuando llegamos a la facultad de comunicación para preinscribirme para anotarme la lista de espera me dice muy desilusionado Alejandro dice no, ¿qué crees? dice ya se cerraron las preinscripciones y le digo pues con ese carácter que yo no sé dónde la he sacado que nunca me quedo con los brazos cruzados le digo no, yo tengo que hablar con la directora y me dice la secretaria no, la directora está ocupada hablen con el secretario académico que les puede atender nos recibió un licenciado que se llama José Luis Cerdán un maestro y cuando estuve frente a él le dije yo sé que la lista ya está cerrada yo sé que hay que tener la carrera de comunicación escogida desde un principio yo sé que hay que tener buenas calificaciones y le entrego mi certificado para que usted vea qué calificaciones tengo y a ver si tengo la oportunidad de entrar el maestro ve las calificaciones se sorprende dice es el único alumno dice mira todos los alumnos van a entrar de acuerdo a su promedio pero eres el único alumno que me ha traído las calificaciones más altas yo le llevé todas las materias con 10 y me dice no te preocupes tú ya estás adentro y le digo maestro abusando de su confianza quiero pedir otro favor dice sí dime le digo mi amigo Alejandro él está en lista de espera y yo quisiera que usted le ayudara a que él también entrara y le dije al maestro si él no entra yo tampoco entro y fue un atrevimiento yo creo que toda mi vida ha sido marcada por el atrevimiento porque a ver yo soy el que está pidiendo favor y se supone que la persona que me va a hacer el favor es la que tiene que poner las condiciones no yo y yo fui el que puse las condiciones le digo si mi amigo no entra yo tampoco entro a la carrera y le pidió su nombre vio que estaba en la lista de espera y le dijo no se preocupen los dos ya están adentro de la universidad entonces esa es una anécdota que viene ahí en el libro si ustedes la quieren leer pero esto habla de la solidaridad de la buena amistad del cariño que tenemos como amigos Alejandro y yo muchas gracias adelante con la tercera pregunta gracias buenas tardes a todos yo soy Sarayt Figueroa y aquí está a mi lado el maestro Juan Carlos Cruz Elorza somos representantes de una asociación civil con quienes quienes hemos tenido el privilegio de trabajar con Luis Alfonso de manera muy cercana y hablando de atrevimientos creo que es muy pertinente mencionar que Luis Alfonso como se menciona en su currículum pues ha participado activamente de manera muy profunda muy profesional y con todo el conocimiento y experiencia que tiene en el tema de la discapacidad pues ha conformado un grupo pues muy sólido y una información bastante importante no solamente para quienes trabajamos en los temas de discapacidad sino también justamente para hacer estos temas una información que se divulgue nosotros creamos un modelo que se llama libro oral y Luis Alfonso justamente a través de sus atrevimientos y nosotros como sus amigos lo conocemos desde que pues él estaba me parece que en la escuela nacional para ciegos o si no es que ya él había salido tal vez cuando entonces el maestro Salvador que era el director del entonces Ignacio Trigueros maestro no lo conocíamos pero pues conocimos mucho al maestro Salvador y pues a través de este contacto con las personas con discapacidad especialmente con las personas ciegas nos dimos cuenta pues que no había los suficientes recursos didácticos para hacerles llegar todos los materiales la información el conocimiento pues que si bien es cierto que ahora ya con tanta tecnología lo tenemos a la mano como decía la diputada Sodi pues no todas las personas con discapacidad tienen este recurso para tener un teléfono inteligente una tablet o acceso a los softwares que ya pueden traducirles las letras los gráficos en un sonido ¿no? y justamente es en lo que Luis Alfonso en este atrevimiento pues nos ayudó él estando aquí en la Cámara de Diputados se apersonó nos invitó para que en la Comisión Editorial de la legislatura de la legislatura hace tres legislaturas me parece que sucedió esto cuando nosotros presentamos la Constitución Mexicana ¿no? que es este este tomo que tenemos aquí que es en audio es toda la Constitución Mexicana en un solo tomo que está diseñado especialmente bajo el modelo de libro oral que es un modelo pedagógico no es como un no es como un audiolibro que es un material comercial que es solamente para que pues las personas pongan en su CD algo para escuchar sino más bien todo lo que está aquí está narrado específicamente para que las personas que no tengan referencias visuales puedan acceder a él incluso hasta el gatillito este para sacar el el disco pues ya puedan tenerlo ahí todo y poder escuchar ¿no? bueno estos son materiales que tal vez también hicimos el Plan Nacional de Desarrollo que también Luis Alfonso nos ayudó a hacer con el CONADIS esto esta de la Constitución se hizo aquí en la Cámara de Diputados en la en la 62ª legislatura y entonces todos estos materiales quien Luis Alfonso nos apoyó nos impulsó nos abrió la puerta hizo posible que muchas de las reuniones que nosotros tuvimos aquí las las reuniones con todos los comisionados de la Cámara especialmente de de la Comisión Editorial fueran posibles y además de eso pues toda la información y todo toda la información que viene aquí fue de primera mano venida de de Luis Alfonso hizo también con nosotros los guiones ¿no? trabajó en producción en posproducción y es cierto lo que dice la capacidad de la discapacidad de las personas que se presentan en México las personas que se dicen con discapacidad no están siendo visualizadas no están siendo identificadas por sus capacidades y eso es algo que hay que hacer notar y que justamente a través de este tipo de materiales de este tipo de reuniones que si bien el pretexto es el la historia de Luis Alfonso yo creo que para él aunque es un sustantivo todo lo que hay ahí y es lo que refleja su vida yo creo que más bien es este impulso y este llegar a un verbo ¿no? de empezar a actuar y colaborar en conjunto en este tipo de iniciativas porque si bien es cierto que nosotros en conjunto con él y toda su inteligencia su osadía pues logramos hacer se quedó como un poco trunco ¿no? y ya ha habido como un abismo a partir de ciertas tecnologías pero que no han sido aprovechadas justamente para dar a conocer todas las oportunidades y posibilidades que tienen las personas con discapacidad actualmente y que tal vez no han sido lo suficientemente aprovechadas no solamente los talentos las inteligencias y también las complicidades también de las asociaciones civiles que somos un montón trabajando precisamente para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida no solamente de las personas con discapacidad sino de todas aquellas porque si bien es cierto que hablamos de personas ciegas o invidentes o débiles visuales también estamos hablando de millones de personas con lecto discapacidad que se refiere también a aquellas personas por motivos de lengua por motivos a lo mejor de educativas de acceso a la pedagogía a las tecnologías pues simplemente no pueden tener acceso a la información y me parece que esto abre la brecha para que se comiencen a retomar estas iniciativas y que además a partir de las inteligencias y las capacidades de las personas que tenemos ahí no las dejemos ir de verdad se desaprovecha mucha energía mucho esfuerzo y sobre todo muchos recursos entonces ahora que están ustedes aquí que bueno que lo están yo sé que Luis Alfonso va a seguir va a seguir caminando y ojalá que tengamos muchos Luis Alfonso en la vida porque de verdad es una especie de Quijote creo que es un amigo invaluable es un colaborador inaudito y tiene una inteligencia y una aunque valga la paradoja y la expresión una visión increíble del camino que debe seguirse muchas gracias y sobre todo muchas felicidades y gracias por hacernos parte de tu vida y de tu historia Luis Alfonso gracias y muchas felicidades muchísimas gracias voy a hacer un comentario y le voy a ceder el micrófono a la diputada para que nos haga su comentario último englobando y si nos puedes también clausurar diputada sería un honor pues muy preocupada la comisión de atención a grupos vulnerables porque en esta legislatura entrando a esta legislatura pues se votó la desaparición de las organizaciones de la sociedad civil y sus facultades entonces bueno pues la gente tiene la posibilidad del suicidio entonces si seguimos insistiendo en que esto siga ocurriendo pues no nos preguntemos porque no hay dinero para las personas con discapacidad yo creo que es muy importante que pongamos el acento que fue lo que sucedió empezando esta legislatura tenemos un universo pues si contamos con un 21% pero el universo real y concreto que la comisión de atención a grupos vulnerables tiene en su universo pues estamos hablando de 13 millones de personas con discapacidad no podemos decir certificadas porque no hay la certificación apenas estamos organizando el catálogo para iniciar las certificaciones por lo menos el catálogo de lo que nos están indicando las convenciones pero bueno de 13 millones de personas que existen en México con algún tipo de condición o con discapacidad como cada quien lo quiera llamar porque pues bueno subimos y bajamos los términos los acomodamos los ponemos pues el estado se hace cargo de un millón de personas entonces si 12 millones de personas no tienen la protección del estado bueno pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo y no preguntemos y no discutamos el por qué las personas con discapacidad no tienen presupuesto si no nos queda claro qué es lo que está haciendo el estado actualmente pues entonces todo mundo tiene la facultad y el derecho al suicidio cómo es posible que sigamos nosotros aceptando e insistiendo en que esta gobernanza es correcta cuando nada más tenemos en el padrón y aquí lo tenemos nosotros un millón de personas con discapacidad o con ciertas condiciones que están cubiertas por el estado dónde están esas 12 millones de personas que en el universo nosotros numeral ya tenemos pues quedaron fuera de la cobertura de las organizaciones de la sociedad civil quedaron fuera de la cobertura pues de todas estas instancias que cuando nosotros viajamos a países diferentes al nuestro pues estamos viendo 8 millones de dólares para esta agrupación 10 millones de dólares para esta otra 15 millones medio millón sabemos lo que sucedía con las organizaciones de la sociedad civil que quedaron fuera de esta ecuación y que vienen aquí las personas con condiciones o las personas con discapacidad a decirnos pues nosotros somos sujetos de derecho no objetos asistenciales ni objetos de asistencialismo pues cada quien descoge su destino y ese destino se escoge en la urna entonces si cada quien ha decidido que esto ocurre en este país pues bueno sigamos en la misma posición no es posible que no nos demos cuenta de lo que pasa en la cámara de diputados políticamente en este país y salgamos a la calle y exijamos algo que sucedió aquí que como hablábamos el maestro y yo cualquier decisión que nosotros tomamos en la cámara impacta a todos los mexicanos y esta segunda votación no recuerdo si fue la primera diputada o la segunda que se iluminaron los este de las pantallas donde se decidió de un plumazo desaparecer a todas las organizaciones si no estamos entendiendo que sucede en nuestro país estamos muy alejados del principio de realidad y entonces vamos aquí perdiendo derechos perdiendo progresividad perdiendo lo que el estado tiene obligación y obligatoriedad de obedecer como es el formar parte de todas estas convenciones internacionales entonces no podemos hacerlas a un lado y es lo que estamos haciendo actualmente entonces yo creo que debemos de reforzar la propuesta exigir los derechos y exigirlos donde los tienen que exigir para nosotros es muy triste saber que nos quedamos sin la facultad de las organizaciones de la sociedad civil que vienen aquí a decirnos cómo los ayudamos cómo nos vas a ayudar si ya no tienes facultades cómo nos vas a ayudar si ya no tienes la facultad del CLUNI que es de ida y vuelta todo esto estos apoyos que son de ida y vuelta que nos amortiguaban estos 13 millones de personas con discapacidad entonces creo que el camino es largo desgraciadamente hicimos un salto para atrás este tipo veracruzano en estos procesos políticos entonces aceptamos aceptamos donde estemos parados y cuál es la decisión que como mexicanos estamos tomando porque nosotros tenemos que enfrentar en papel las cifras la numeralia y las grandes pérdidas que esto nos está llevando y por otro lado pues quiero comentarte que formo parte del consejo editorial ahorita tuvimos una reunión con nuestro presidente que acaba de regresar Noroña hoy estamos viendo esto estuvimos este problema entonces cuenta con nosotros para que abramos la posibilidad si hay posibilidad en esto porque nosotros ya estamos cerrando los procesos de edición por favor secretario técnico si te puedes poner al tanto para ver si podemos hacer una segunda reedición de la parte constitutiva de la parte de la constitución y ver si en este momento pudiera alcanzar y si no pues dejarla como opción para la siguiente legislatura cuenta con ello muchísimas gracias yo agradeciendo nuevamente la posibilidad de estar aquí en este extraordinario evento en el que se presenta un libro con reflexiones sobre la vida de una persona que perdió la vista pero que como lo relato porque lo estuve ojeando un poco en estos momentos después de una tremenda y terrible depresión y como dice aquí incluso en la carátula tuve deseos de matarme ahora lucha por una escuela para ciegos como encontró que las cualidades como ser humano su inteligencia su gran talento no radicaba exclusivamente en la vista sino que ese talento esa inteligencia y esa capacidad era y es mucho más y que la vida le permite aportar la vida le permite crecer la vida le permite contribuir y por eso me parece que publicaciones como esta no solamente deben ser una elección de vida sino que en la Cámara de Diputados ahora que empezaremos a discutir el presupuesto tendrían que motivarnos para que estos derechos de los que estamos hablando aquí se hagan efectivos porque el presupuesto tiene que ser uno de los instrumentos para ello junto a la legislación a las leyes a las normas que nos permitan avanzar una gran felicitación por esta presentación y al director de la Escuela Nacional para ciegos para personas invidentes que bueno que hacen este trabajo porque eso permite darle los instrumentos no solamente físicos y de habilidades sino de capacidad emocional y de fortaleza y entereza para poder sobreponerse y para poder hacer una vida como es su derecho es decir una vida plena y como decía la diputada Sodi pues la batalla esta tenemos que darla conjuntamente hay que argumentar hay que dar razones y ustedes formar parte de eso muchas gracias está la votación me dicen ahorita pero voy a clausurar la presentación del libro si me permiten nos ponemos de pie y siendo las 6.20 de la tarde del martes 17 de octubre queda clausurada la presentación de este formidable y extraordinario libro me atreví a soñar sin ver mi actitud frente a las adversidades de Luis Alfonso Castillo Pardo muchas felicidades muchas gracias diputada agradezco mucho más agradecemos a los integrantes del presidio así como a todos ustedes por su asistencia y participación la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados les desea una excelente tarde agradezco 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 gracias a todos